Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy en este caso, en este video, les traigo una reseña que les tenía adeudada acerca de un perfume de Michael Kors y también una comparativa con la versión de Wanderlust. En este caso estamos hablando o les estoy hablando de Michael Kors Sensual Essence. Esta es la versión Sensual Essence del clásico Wanderlust de Michael Kors. Este lo tengo aquí. Este es el clásico que los que están suscritos a mi canal quizás ya vieron la reseña de Wanderlust que es un perfume de Michael Kors que digamos que es mi favorito dentro de los perfumes de Michael Kors y está la reseña en el canal. Y esta es la nueva versión. Esta es en 50 mililitros y esta en 100 mililitros. Es una de las nuevas versiones de este que se llama Sensual Essence, como pueden ver ahí. Sí, la botella es prácticamente de la misma forma, nada más que esta es más grande, versión más grande. Y esta es en un degradé de color, vamos a decir, como salmón o natural. Y en este caso es un degradé en color rojo que va haciéndose más claro a medida que asciende a la botella. Bueno, no sé si les había comentado que estas botellas a Michael Kors, que es el diseñador de estos perfumes, que es diseñador de joyas, relojes, indumentarios, bueno, marroquinería de todo tipo, de cosas le fascina muchísimo el oro, le encanta la opulencia del oro. Y entonces es por eso que siempre, siempre en los diseños de sus botellas van a ver siempre los distintos plateado, dorado, que son los distintos colores del oro. Y realmente con esto, si lo que quería lograr es algo ostentoso, fino y bueno, bueno, y muy lujoso, para mí lo ha conseguido, porque esta botella, si bien no es una botella que esté ni labrada, ni trabajada, ni nada, pero me parece una botella súper lujosa, porque es realmente como si tuviera oro. Me encanta, me encantan estas botellas de las versiones de Wanderlust, son preciosas, son pesadas. Estas realmente es como si serían de oro, y bueno, y la verdad que me fascinan estas botellas, me fascinan. Bueno, ahora hablando de lo que hay adentro de estas botellas, voy a comenzar por hablarles de esta nueva versión Sensual Essence, que fue lanzada en el año 2017, pertenece a la familia Oriental Floral, este perfume, y les voy a leer las notas para que más o menos se vayan dando una idea a lo que huele. Las notas de salida son pimienta rosa, pera, cereza ácida y peonía, las de corazón jazmín, flor de azar de naranjo, las de fondo ámbar, madera de catmira y gamusa, ¿sí? Bueno, vamos a desplegarlo a este perfume. Les digo que este perfume lo adquirí en promoción, ¿sí? Lo compré en promoción, creo que en la perfumería Juleriaque, pero luego fui en Falabella y estaba también en el mismo precio, y aparte tenía una cartera de obsequio, así que si por ahí se viven cerca de Falabella, las que son de Argentina y pueden verlo, estaba en promoción con una cartera de regalo, espero que siga y puedan aprovecharlo, ¿sí? Bueno, les digo que este perfume es un perfume, sí, oriental, oriental floral, porque es un perfume intenso, ¿sí? Es un perfume que tiene una salida bien marcada por, diría, por la cereza ácida, es lo que más destaca en la salida, es la cereza ácida y también un toque de pimienta, ¿sí? Que le da cierta, no solo ácido, sino picante, ¿sí? En su salida, cosa que me recuerda mucho, me recuerda mucho a la salida que tiene el perfume sexy rubí de también del mismo diseñador de Michael Kors, que es una salida bastante también como ácida, pero en ese caso es más alicorado, en este no, en este no es alicorado, pero sí es un perfume bastante intenso, ¿sí? Bastante intenso. A diferencia del otro Wanderlust, que es mucho más floral, es algo más cremoso, porque para recordarles, les voy a leer las notitas del otro Wanderlust, que son, en la salida, leche de almendras, bergamota y pimienta rosa, o sea, comparten la pimienta rosa en la salida, en el corazón, heliotropo, jazmín, zambac y clavel, comparten la nota de jazmín, y de fondo tiene benshuí, sándalo y madera de kachmira, o sea, también comparten la nota de madera en el fondo, o sea que hay ciertas notas que sí comparten, si ustedes los sienten a uno y al otro, ¿sí? De los perfumes, hay cierto parecido, cierto parecido entre estos dos perfumes, pero en el caso de Wanderlust, el clásico, es mucho más floral, es mucho más cremoso por esa notita de leche de almendras, es floral cremoso, que me recuerda mucho al estilo, o sea, no porque sea igual, sino al estilo de Woman, de Rav Lauren, es mucho, muy del estilo, este Wanderlust es un perfume que me encanta, o sea, siempre los separo, en verano, para las ocasiones especiales, es decir, si tengo una fiesta, algo importante, me encanta. Wanderlust y Woman son mis preferidos en épocas de calor, de verano, pero para salidas elegantes, refinadas, son dos perfumes que me gustan muchísimo, que tienen una estela y una duración muy buena en mí, así que los aparto específicamente porque no son perfumes solo, no son perfumes solo frescos de verano, como decirles, por ejemplo, un Acqua di Choe, un Tommy Girl, no, son perfumes que aparte de ser frescos, son muy elegantes, son muy, pero muy elegantes, es el caso de este Wanderlust, como les digo, me gusta muchísimo usarlo para ocasiones especiales, en épocas de verano y preferentemente lo utilizo por la noche, por supuesto que lo puedo usar durante todo el día, es un perfume magnífico, magnífico, y en el caso de este Michael Kors Sensual Essence, el Wanderlust Sensual Essence, les voy a decir que es un perfume intenso, es muy intenso en su salida, como les decía, con esa cereza ácida y la pimienta rosa, que le dan cierto picor y acidez a la salida, quizás te puede abrumar, pero después eso va bajando y se van percibiendo las otras flores, como por ejemplo el jazmín y la flor de azar de naranjo, y en el fondo también se siente muchísimo las notas amaderadas, es decir, es un perfume, este es un perfume que no es para todos, no diría que es para todos los gustos, a diferencia del Wanderlust, este es un perfume que realmente creo que a alguien le pueda llegar a disgustar este perfume, es mucho más versátil, este es un perfume mucho más intenso, si conoces, por eso te digo, si conoces el Sexy Shubi, va por ese lado, va por ese lado, el Sexy Shubi es aún más fuerte, más fuerte que este, pero este estaría como intermedio entre los dos, compartiendo algunas notas de Wanderlust, pero también tiene cierta intensidad, acidez, que en algunos casos puede que te guste o puede que no, si, es un perfume también muy elegante, muy distinguido, tiene buena estela y una buena duración en mí, los dos tienen buena duración en mí, por lo menos en mi caso particular, así que sí los recomiendo, pero te diría que en el caso de Sensual Essence, que más bien trates de probarlo, porque si no te gustan, muy intensos, muy ácidos, fuertes, quizás este perfume no te guste, y en el caso de que te guste, este, un perfume más cremoso, o sea, más floral, floral, así cremosito, porque se nota muchísimo la leche de almendras en este, entonces que te inclines por el Wanderlust clásico, si, este es más intenso, este es mucho más floral y cremoso, si, los dos son hermosos perfumes, que la verdad a mí me han gustado muchísimo, pero si tendría que elegir entre uno de estos dos, me quedo con el clásico, porque este es un perfume que realmente me fascina, si, este no deja de ser un perfume muy rico, muy sensual, muy interesante, pero como te digo, no creo que sea para todos los gustos, así que te aconsejo que primero lo pruebes, primero lo pruebes, y si te gusta Bárbaro, porque te vas a quedar con un perfume que tiene, como te digo, una duración de estela muy, pero muy buenas, así que esos son los, vamos a decir, los consejitos que te quería dar, acerca de estos dos perfumes, Wanderlust el clásico, y el Wanderlust sensual, la verdad, la versión sensual essence, que son estas dos, así que espero que puedas probarlo, que me digas cuál de las dos te gusta más, o si hay otra versión que tienes, y que te gusta, que también me lo compartas, porque la verdad, que me interesaría muchísimo, como ustedes saben, tengo muchos perfumes de Michael Kors, y la verdad que es que me encantan, me encantan estos perfumes, porque hay frescos, hay elegantes, hay intensos, me encantan estos perfumitos, y la verdad, es que no tienen un costo tan elevado, en comparación con otros perfumes, que quizás son costosísimos, y no tengan tan buen desempeño, como tienen estos perfumes, por lo menos en mí, así que bueno mis amores, espero que les sirva, que les haya gustado, si aún no formas parte de este canal, te invito a que te suscribas, y que le des click a la campanita, para recibir las notificaciones, de mis nuevos videos, les mando un beso inmenso, y nos estamos viendo, muy pero muy prontito, en otro video más, chao chao, que... 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 Gracias.